Lo importante para verse bella es cuidar la salud de su cabello, porque en su cabello usted se hace onda, se hace trenza, se plancha el cabello, se lo seca, pero ¿qué está haciendo para cuidarlo, para mantener esa hebra saludable? Y es que Jenny Bonilla, que nos acompaña de Jennifer Salón siempre, ella nos da muchísimos consejos y es por eso que le quiero dar la bienvenida, justamente porque hoy nos acompaña con una modelo muy guapa, estoy hablando de Angie Arauz, quien aquí está precisamente ya casi lista. Jenny, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, Carly, buenos días a todos en casa. Sí, aquí estamos con nuestra bella modelo, ¿verdad? Que ha sido un caos poder enamorármela, ¿me sentí? ¿De verdad? ¿Por qué? No sé si ser hombre en este momento, pero yo me la enamoré porque querer cautivar y querer en ella, poder realizar. Así en el cabello, ¿verdad? Exacto, un cambio en ella porque su cabello es un cabello rubio natural, pero quería resaltar yo el color natural de ella, entonces los tratamientos de celofán, ¿verdad? Que es lo que vamos a realizarle en este momento, en esta sección, es que nos realza el color y aparte de eso nos cuida la textura del cabello, Carly. Ok, bueno, como menciona Jenny, ella tiene un cabello rubio natural, es decir, su cabello, el tono es muy bonito, pero por lo mismo es cuando uno dice, no, quiero arruinarme el cabello, quiero tenerlo largo, quiero tenerlo bonito, y nos da miedo experimentar con cualquier cosa. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento de celofán? Ok, el tratamiento celofán es un baño de color que nos realza de uno a dos tonalidades, nos puede realzar nuestro color natural o artificial, ¿verdad? Si nosotros nos tinturamos el cabello, usted y yo que somos químicos, entonces nos va a realzar más bonito todavía porque ya tenemos una base de un químico. En cambio, en ella, el cambio es bonito, pero es más tenue, ¿verdad? Entonces, pero que queremos quitarle la idea a la persona de que es un químico, porque igual el mismo temor que tenía ella, tienen muchas personas, dicen, no, el baño de color igual les parece que es la misma química. Como un tinte ahí para poder tonalizar. Y no es así, aquí estamos hablando de productos que tienen jengibre, gingo biloba, son productos naturales que tienen ingredientes naturales, son a base de pura proteína y la proteína es lo que necesitamos en nuestro cabello. Yo creo que todos deseamos tener el cabello siempre sedoso, con brillo, sin puntas abiertas, perfecto, tal cual lo vemos en las revistas y en realidad lo podemos hacer, pero hay que cuidarlo. Entonces, aquí Jenny, en la porción del cabello ya está finalizado el proceso. Y nosotros ya lo realizamos, pero en este momento yo le voy a realizar en vivo a ella esa partecita para que veamos en qué consiste el tratamiento de cellophane. ¿Ella tiene un bebé en el cabello? ¿Tiene alguna crema anteriormente? Ella ya tiene su cabello lavado, ¿verdad? Con shampoo. Se le aplica su mascarilla para poder hidratarle el cabello. Y en este momento voy a aplicar nuestro producto cellophane, ¿verdad? Que es el Blonde Glaze, que es un color para cabellos rubios. Ok, o sea que dependiendo nuestro color también es dependiendo el cellophane. Así es. En este caso, si ustedes ven el producto, hasta el color es morado y cualquiera se puede hasta asustar, pero el morado es para contrarrestar lo que son visores naranjas, dorados, ¿verdad? Entonces, en este momento realizamos el color con ella de acuerdo a la tonalidad del color de ella. Cuando ya vemos que en los rubios hay partecitas que se miran amarillas, hay partes que se miran más marcadas que otras, se mira eso anaranjado, que lo queremos evitar porque en realidad no fue el color que inicialmente teníamos. Así es. En lo particular que ella es un cabello natural, entonces realza precisamente esos tonos que están ahí un poco fuera del lugar. Entonces, si alguien con cabello negro, cabello oscuro, Jenny, quiere hacerse el tratamiento, entonces, ¿de qué color va a ser el cellophane? El cellophane igual tiene para cabellos cafés, para cabellos rojizos. Si una persona es rojiza natural, usted sabe que existe personas que son cobriza, entonces está el rojizo exactamente para ellas. Esta es la prueba del mechón, donde yo en este momento le realizo en base de calor. ¿Por qué se aplica calor, Jenny? ¿Por qué se aplica calor? En este caso lo estamos haciendo porque queremos acelerar un poquito más el tiempo. Ella estuvo 45 minutos con un gorro térmico, ¿verdad? Que igual le produce calor. Ah, ok. O sea que en el resto del cabello no utilizó plancha. No, 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 en ningún momento. Solamente lo aplicamos con un gorro térmico, igual le produce calor, ¿verdad? Pero fueron 45 minutos de posición. Entonces, ¿aquí estamos haciendo la demostración? Aquí estamos haciendo la demostración. Aceleramos con la plancha. Aceleramos con la plancha, ¿verdad? Damos unos toquecitos para poder activar lo que es el color en ella. Y luego procedemos a dejar que se enfríe. Y cada punto podemos realizar este tratamiento del celéfono. Este tratamiento está basado para que lo hagamos cada tres meses. ¿Verdad? Ya Angie ya está matriculada, que dice que en mayo ella se lo vuelve a hacer. O sea, que va fascinada. Sí, esto lo podemos hacer en tres meses perfectamente porque es un tratamiento completamente natural y él le dura eso, tres meses cabalitos para que él se vaya prelavando solo. Si la persona obviamente se lava el cabello a menudo, o sea, muy a diario, entonces esa persona tiene que hacérselo más a menudo también. Y eso puede ir de la mano con otro tipo de tratamiento, ¿verdad Jenny? De los cuales hemos hablado acerca del discovery, de todo lo que hace con respecto a las puntas abiertas. Después de un celofán perfectamente se puede hacer un discovery, un black diva, si la persona es muy colocha, perfectamente se lo puede hacer. Ya en este caso ya dejamos, aquí vamos a esperar que se enfríe, luego procedemos, luego retiramos con agua y luego procedemos a terminar de hacerle una waiver. Ok, entonces aquí prácticamente con Angie toda esta parte del cabello ya está lista. Que se trabajó durante 45 minutos el tratamiento, se le aplicó con el gorro térmico, el calor. Entonces luego de este que usted hizo con la plancha, ya en el salón lo único que hace es prepararla. Ya en el salón solo retiramos esto con agua y ya luego procedemos a hacerle una ondita y ella perfectamente se va a su casa muy tranquila porque ella quedó satisfecha que no quedó más rubia. Y se va a cuidar ese color precisamente, ese natural que ya tiene. Jenny, una invitación para que vayan a Jennifer Salón, prueben este tratamiento, el celofán, este y otro. Vamos a ver rápidamente las fotografías que las tiene listas del antes y el después. El antes y el después. Porque lo que Angie decía, no, yo no quiero ser más rubia, yo no quiero precisamente perjudicar mi cabello y ahí vemos el antes, ¿no? Ahí podemos ver, el cabello es rubio, pero era un rubio que estaba opaco, ¿verdad? Porque necesitaba un poco de brillo, un poco de hidratación. Exacto. Sí, el cabello es un rubio, una tonalidad baja y en este caso hay un poquito de frizz de repente, ¿verdad? Algo que es natural. Sí, y si se puede ver acá y acabamos de terminar de peinarla y es un impacto. Es un impacto porque hasta ella misma se sorprendió que su cabello está completamente hidratado, brillante, con una suavidad increíble. Y se resalta el rubio, ¿verdad? Se resalta el rubio, exactamente. Y no decoloramos, no pintamos, no hay ningún químico. Muy bien. Se ha comprobado. Y en este caso, si usted sí se ha hecho un procedimiento químico, un tinte, como mencionaba Jenny, se lo puede hacer y va a realizar aún más el color. ¿Cómo los encuentran en redes sociales, Jenny? Ok, estamos en Instagram como Jennifer-salón-n y en Facebook como Jennifer-salón y justamente hoy vamos a ponerlos en 50% para que todos aprovechen. Entonces, aprovechar donde Jenny, hoy 27 de febrero. Hoy 27 de febrero, el 50% en la línea de celofán. Muy bien, entonces ahí tenían este tratamiento por si lo habían escuchado, pero no sabían en qué consistía o le tenían ese temor. Ya lo saben, pruébenlo y a Jennifer-salón lo van a poder explorar.